Yo creo que cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. Custodia de los hijos, rumores, repartición de bienes y hasta más han hecho parte de la separación de Shakira y Pequé. Sin embargo, ninguna de las voces de los famosos había sido escuchada sobre la situación. La barranquillera habló de lo que fueron los años de relación con el jugador del Barcelona y lo que significó estar en España. Gerard quería jugar fútbol y ganar títulos y yo tenía que apoyarlo. Bueno, quiero decir que uno de los dos tuvo que hacer ese sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice, puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y ese fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente. Y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene, contó la artista. Además, habló sobre el constante acoso de los paparazzi y la prensa. Cuenta que ha sido afectada su privacidad y que ha sido muy difícil e invasivo para los hijos. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles y tengo fe en que descubriremos que es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado. Por ahora, Shakira cuenta que se siente bien estando sola, que espera que se pueda cerrar el agujero que tiene en el pecho y comentó que aún trabaja en el álbum que planea lanzar. ¿Qué piensa de lo dicho por Shakira? ¡Suscríbete al canal!